de esta recreación histórica. Así que no se muevan de sus asientos que volvemos enseguida. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Amen! La Iglesia de Jesucristo ¡Amen! La Iglesia de Jesucristo Ramón Valle La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo A los compromisarios que van a jurar hoy ante las Sagradas Escrituras y la Virgen María que van a obrar de aquí y en lo sucesivo en honor y en aras de su propia conciencia y poniendo a Dios como testigo. Y al último de los compromisarios junto a los diáconos que van a oficiar esta Eucaristía y este juramento. La Iglesia de Jesucristo 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 et nunc, et sefe, et semper, et in sécula séculorum, introito a saltare Dei, a Deunci, cuila etifica juventum meam. Oremos, aupera nobis quesumus Domine iniquetatis nostras, ut axanta santorum puris, meream urmentibus introire per Cristum Domine nostrum. Amen. Oram usted, Domine, per merita santorum tuorum, quorum reliquia exundet omnia unxactorum, ut indulgeredigneris omnia pecata mea. Amen. Kiri eleison. Kiri eleison. Kiri eleison. Cristi eleison. Cristo eleison. Cristi eleison. Kiri eleison. Kiri eleison. Kiri eleison. Gloria in excesis Deo et in terra Pax hominimus bonu voluntatis. Laudamos Te, benedetsimus Te, adoramos Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi propter magnam gloria an tuam. Domine Deus rex celestis. Deus pater omnipotens. Domine fili unigenite Jesucriste. Domine Deus. Agnus Dei filius patris. Quittolis pecatamundi miserere nobis. Quittolis pecatamundi. Suchipei de precationem nostram. Quiseres dez ad dexteram patris miserere nobis. Quoniam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesucriste. Con Santo Espíritu, in gloria Dei patris. Amén. 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 Gracias. Preceptis, saludaribus moniti, et divin instituzioni formatia deudemus dicere. Pater noster, que is in celis, santificetur nomen tu, aduenei ad regnum tu, fias voluntas tua, sicut in celo et intero. Panen nostrum cotidianum, dan nobis odi, et imiten nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus de proteoribus nostris. Et ne nos inducan intentationem, se libera nosa malo. Amen. A e comistio et consecratio corporis et sanginis domini nostri, Jesucristi, fiat atxipendibus nobis in bitan eternam. Amen. Agnus Dei, quitolis pecatamundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitolis pecatamundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitolis pecatamundi, dona nobis patxe. Domine Jesucristi, que dixiste apostolis tuis, patxin relinguo bovis, patxen meando bovis, nerde pitcias pecata mea, sed fidem eclesiade tue, e anque secundum voluntat en tuam pacificare, coadunare digneris, cui vivis et regnas Deus per omnia secula en seculorum. Amen. Domine Jesucristi, fidei, vivici, exvoluntate patris, cooperanti Espiritu Santo, permotent tua mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosantum corpus et sanginitum, abognibus iniquitatibus meis et universalis malis. Et fadme tuis emper, in herere mandatis, et atenunquem separari permitas, cuicum eodem Deo, Padre et Espiritu Santo, vivis et regnas, Deus in secula seculorum. Amen. Corpus Domini Nostri, Jesucristi, custodia t'animan meam, invitan eternam. Amen. Sangris Domini Nostri, Jesucristi, custodia t'animan meam, invitan eternam. Amen. Sangris Domini Nostri, Jesucristi, custodia t'animan meam, Christus vincit, Christus regiat, Christus imperiat. Christus vincit, Christus regiat, Christus imperiat. Ex-saudi Christe, ex-saudi Christe. Eclesi Christus garot. ex-saudi Christus geiquitzer. Eclesi Christus feix their vitam. Ex-saudi Christus Mapes. gilti gente, rinventi. ¡Exaudi, Cristo! ¡Exaudi, Cristo! ¡Prancí y torcimos contisití, inúne populo, ofrina tan regal y caritate! ¡Pastor y gracia, rey y prescuencia, salvator y mundi! ¡Pastor y gracia, rey y prescuencia, salvator y mundi! ¡Pastor y gracia, rey y prescuencia, salvator y mundi! ¡Pastor y gracia, rey y prescuencia, salvator y mundi! ¡Pastor y gracia, 모tor, ofrina tan regal y masculina! Auxilio Cristianorum, tu ilio sabio va, sante Micael, tu ilio sabio va, sante Benedictes, tu ilio sabio va, Cristus vincis, Cristus reian, Cristus imperat, ipsi sol imperiun, laus et jubilatio, ed infinita secula secularum, amén. Tempora bona dea, tempora bona dea, bendito quine Cristi, feliciter, 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 ad Cristi veniat, regnum Cristi veniat, Deo gratias, amén.